¿Qué te pareció la convocatoria? Me pareció exitosa, vino mucha gente a pesar de que no hay transporte, mucha gente vino caminando, es loable el movimiento de la gente que a pesar de no poder movilizarse han venido como sea para estar presentes y reclamar lo que les corresponde como trabajadores. Bueno, en el puente carretero movilizando con los compañeros docentes y con varios sindicatos que se están serializando en el paro activo que llamó la CGT, en realidad paro dominguero tomando mate en la casa. Bueno, mucho gremio y sindicato combativo decidimos salir a luchar, estamos de las 7 de la mañana en la ruta 7 apoyando las obras textiles y después movilizamos con los docentes desde el puente, desde el monumento hasta el puente carretero. Hubo una actuación de tensión un poco con la gendarmería por el tema del tránsito, pero bueno, acá estamos luchando y reivindicando la lucha de los trabajadores y el retroceso que estamos sufriendo con el gobierno de Magri, que lo único que haga es dar a la baja todos los salarios y la situación económica viene esperando. Como Ceramita estamos apoyando y activos en el paro este. Y bueno, pedimos que vamos a seguir luchando para que haya un paro realmente con todos movilizados. Hay una gran movilización, principalmente los trabajadores docentes que estamos en la enorme lucha, tomando en nuestras manos el paro que la burocracia de la CGT no quería sacar y que hoy tenemos, y por eso nos movilizamos, no nos quedamos en la casa y vamos a ir a cortar los puentes junto con el resto de los trabajadores, para que el gobierno no solamente le dé una respuesta a los trabajadores docentes, sino a todos los que están sufriendo la culpa.